Es indudable que la procesión del silencio en Morelia ha crecido, sobre todo después de que salió del barrio de las Capuchinas de donde se originó. Este año cumplió cuatro décadas de realizarse de manera ininterrumpida. Cuenta con 20 cofradías, las últimas tres se han agregado este año, fortaleciéndola. Una cofradía es la Asociación Religiosa de Personas, en este caso de la Iglesia Católica, que se reúnen con fines altruistas y piadosos. Las cofradías representan las 14 estaciones del Viacrucis, en la procesión. No existe claridad del origen de esta tradición que realizan las iglesias católicas, los viernes santos a nivel mundial. Sin embargo, sí existe un registro de la historia de la procesión en Morelia, que se remonta al año de 1979. La intención fue que la marcha recorrera la avenida principal hasta la catedral, y después se dirigiera a la iglesia de las Capuchinas, donde finalizaría. Así quedó, y así se sigue haciendo hasta el día de hoy. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Reynoso, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó